Número 2 Dicen Una persona tiene ahorrados 2400 pesos y decide que va a disponer de un tercio para la compra de un par de tenis Con un cuarto de lo que le sobre comprará un libro y con un sexto de lo que de nuevo quede comprará discos compactos de música La pregunta es ¿Cuánto invirtió en discos? O sea en los discos compactos Este ejercicio es parecido al anterior solo que aquí nada más te vas a dar cuenta que es un poco distinto en la forma de plantearlo Bien, vamos a resolverlo Aquí la ventaja es que ya puedes usar calcularlo completamente porque mira, ya te dan decimales ¿Estás cuenta de los números enteros? Entonces no hay ningún problema ya de utilizar conversión de fracciones ¿Ok? Este va a ser un poquito más rápido Bien compañero, dice así Ok, imagínate que tú te ibas a ahorrar a los 2400, ¿no? Ya voy a quitar los signos de pesos nada más para manipular los números, ¿ok? Dice que de los 2400 decide disponer un tercio para la compra de tenis Un tercio O sea, se hace que si tú te das cuenta Esto lo va a gastar en los tenis ¿Ok? ¿Qué hacer? Sencillo, acuérdate nada más cómo ejecutar estas operaciones Déjame aquí porque aparece otro número, ¿no? Ahí está Entero por fracción Sencillo, multiplicas 2400 por 1 2400 Entre 3 800 O sea, 800 en tenis Ahí está, ¿no? La primera parte Luego dice Con un cuarto de lo que le sobra O sea, que cuando fue a pagar Le dijeron ¿Sabes qué, amigo? Su cambio fue de O sea, el cambio Que le dieron Fue de Una resta Pues serían 2400 Menos 800 ¿Verdad? Como tú das el dinero Y es lo que te regresan No, pues que fueron 1600 Ah, ok Dice De lo que le sobró Una cuarta parte De lo que le sobra Lo comprarán en un libro O sea, que esto fue lo que gastó En la compra de un libro Y de nuevo A la misma cuenta 1600 Por 1 Entre 4 ¿Cuánto te dan? 400 400 pesos en un libro Y luego dice Y con un sexto De lo que de nuevo Quede Comprará discos compactos de música ¿Eso quiere decir qué? Ok De los Del otro cambio Que vas a tener De comprar un libro O sea De los 1600 Tú gastaste 400 En un libro Por lo tanto Lo que te va a quedar aquí Son 800 ¿Estás consciente de eso? ¿Verdad? Ah, ok Perfecto Ah, no 1200 1200 Ahí Ya me estaba Y qué onda, ¿no? No, no 1200 No, no Lo hice para ver Si ponía la atención 1200 Ah, bueno Entonces De lo que me volvió a sobrar 1200 Resulta que Una sexta parte de eso Lo voy a gastar En discos compactos Ah, bueno Igual Entonces 1200 Por una 1200 Entre 6 200 pesos Y si te fijas La respuesta correcta En tu guía interactiva Es el inciso B Y listo Un poco más rápido ¿No lo crees? Así de sencillo De aquí está Mira Chécalo Inciso B ¿Te fijas? Bien Este año También Es linda